Bueno, primero agradecer su presencia el día de hoy, el tiempo que he invitado para estar aquí. También agradecer a Alcándel, gracias a ellos que ustedes se encuentran aquí en este llamado, han estado coordinando con ustedes. El día de hoy vamos a presentar el taller de acción financiera. Quien les habla, José Manuel Carabajal, yo soy el fundador de Cuántico, que se ha hecho una alianza con Alcándel para poder llevar esta información a todas las personas, a todos los integrantes del sector Bolívar, a partir de este mes. Ahora, ¿por qué acción financiera? El contenido va a ser el que va a presentar. No quisiera contarles mi historia todavía, lo que he hecho o no, porque vamos a perder un poco de tiempo. Quiero mostrarles lo que yo le puedo ofrecer a ustedes. Acción financiera porque he visto mucho, incluso he ido a Colombia el año pasado cuatro veces en plenar, que he estado en México, y conozco a muchos expositores aquí que estudian educación financiera, y ninguno de ellos te da el paso a paso de cómo hacerlo, todo se motiva, y lo cual no está mal, no más el personal, que tome esa acción, que cambies en tu vida, que hagas algo diferente, y eso no está mal, no es fustionable. Pero ninguno, ninguno hasta ahora, que dice exactamente cómo lo debe de ser. Y eso es lo que yo quiero romper, esa barrera y ese mito. Desde los 18 años, yo ya me comprendiendo, como persona natural, ya he querrado varias veces, he visto a muchos colegas quebrar, y pasar por situaciones en las cuales los que van a aprender y vivir, y los que estén aquí, pues van a pasar lo mismo. Hay reglas que se cumplen para todos, es como la gravedad. Entonces esas reglas también les van a afectar a ustedes. Para empezar, nos voy a apoyar con los conceptos de Rory Kinsaki, quien no lo haya leído, o haya mucho leído, lo recomiendo mucho leerlo, porque vamos a ubicarlo, porque primeramente, ¿dónde estamos? Él plantea el cuadrado de fruto de dinero, y las personas están ubicadas en alguno de estos cuadrantes, y los empleadores están pasando de empleado a autoempleado. Vamos a definir para los que no lo sepan, como una especie de repaso. Tenemos a los empleados que intercambian su tiempo por dinero, los autoempleados, que son los mejores empleados en su propio negocio, intercambian su talento por dinero. Si ellos no están o no hacen nada, pues simplemente no hay ingresos. Y un dueño de negocio es la persona que ha sistematizado su empresa, y aunque esta persona no esté físicamente en la empresa, el negocio sigue funcionando. Se puede ir una semana, se puede ir un mes, y el negocio no va a parar. Cuando el autoempleado llegue a ese nivel, recién se puede considerar un empresario o un dueño de negocio. Ahí también se encuentran las famosas franquicias, porque estas franquicias ya vienen sistematizadas. Entonces, las franquicias están ahí, y suelen tener más de una unidad de negocio, para pagar el negocio. Y eso te permite capitalizar y acumular más riqueza, para luego pasar al siguiente cuadrante, antinversionista, donde con esa masa monetaria que has acumulado en el tiempo, vas a poder hacer inversiones en diferentes instrumentos, y haces que el dinero trabaje para ti. Y este ciclo se repite. Por lo general, el empleado pasa a ser un autoempleado, y en este proceso, en esta transición, se encuentra el famoso emprendimiento. ¿Cómo haces para pasar de ser un autoempleado, para un empleado, a un autoempleado? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, entre otras cosas interesantes. ¿Cómo lo hago? Pues existen dos maneras de hacerlo. Lo puedes hacer como persona natural, o sea, tú mismo representándote a ti, o como persona jurídica, sea una IRL, una SRL, una SAC, o asociarte con cada persona. Pero también podrías formar una SAC, siendo tú solo una sola persona. Existen ciertos parámetros que se usan en la práctica, que ahora se les voy a mostrar. Pero hay que entender ciertas bases, ciertos conceptos. De manera formal, ¿quién es dos? Persona natural y jurídica. Lo primero que tienes que saber es que, como persona natural, vas a invertir menos en ejecutar esa idea de negocio. En términos de dinero, es menos. Ahora lo vamos a ver. Y como persona jurídica, vas a tener que invertir más cantidad de dinero, porque es más papeleo. Y los regímenes tributarios que la asignante permite, y como persona natural son los cuatro. Los cuatro que existen, que no los vamos a detallar, porque no es una clase de tributación, pero vamos a ver algunos que son los más importantes y que afectan cuando vas a emprender. Como persona jurídica, solo te permite acceder a tres de ellos. El famoso RUY, el régimen especial, el mismo tributario que nació el año pasado con el gobierno de Puchiski, y el régimen general, que está orientado a empresas grandes, con ventas superiores a los siete millones. Yo planteo, este planteamiento es propio, por cierto, no lo vas a encontrar en un libro, yo lo he dividido en dos niveles. Si es que tú vas a aprender, hay dos niveles en los cuales tú deberías hacerlo, en base a la experiencia que yo ya tengo en el mercado. En el nivel uno, que es el básico, es para las personas que van a emprender por primera vez. Si es la primera vez que vas a emprender, deberías seguir estos parámetros. O si vas a hacer una prueba y error, quieres también en el mercado, debes seguir estos parámetros. Si tu capital es bajo, ¿cuánto es bajo? Estamos hablando de mil, dos mil, no más de diez mil soles. Sería considerado bajo en lo que vayas a hacer. O tienes bajos recursos, cuentas quizás con alguna maquinaria, alguna movilidad, que tenga que ver con el negocio. Y tu perfil es conservador, es decir, tienes miedo a lo que vaya a pasar porque nunca lo has hecho. Si tú cumples con alguna o varias de estas características, este es el nivel, o esta es la manera en cual deberías hacerlo. Deberías de trabajarlo como persona natural, y deberías hacerlo mediante el RUF, que es uno de los regímenes tributarios que la SONAT te permite utilizar. ¿Por qué? Por el tema de los costos. El RUF dice lo siguiente, tú tienes ahí dos opciones, clase 1 y clase 2. Vas a pagar solamente 20 soles o 50 soles. Si pagas 20 soles, te permite declarar ventas de hasta 5 mil soles mensuales. Al año nos da 60 mil soles de ventas. Y al año tú estás pagando 240 soles en total en todos los impuestos. Es todo lo que pagas. En la clase 2, que es la más alta, tú pagas 50 soles, te permite declarar ventas de 8 mil soles al mes, lo que nos da 96 mil soles al año, como tope. Y en costos, nos da 600 soles. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si yo vendo más de 10 mil soles o 15 mil soles en un mes? Hay algo que tienen ustedes que saber, porque no están metidos en los negocios. Si los bancos lo saben. Existen dos realidades en tu negocio. La venta real y la venta declarada. Eso lo saben los bancos, lo saben todos. Hasta la misma SONAT lo saben. Tú puedes vender más de 8 mil, pero no podrás declarar más de eso. Si tú declaras más de eso, te sacan de ese régimen y pierdes todos los beneficios. ¿Cuánto te cuesta mantener este régimen? No parece, pero cero contador. No necesitas contador, no necesitas libro, no necesitas constitución. Lo único que vas a pagar son estos monos. O 20 soles o 50 soles. Y eso te permite vender a un costo bajo. ¿Qué consideraciones tiene este primer nivel? Solo te sirve si vas a hacer el negocio a nombre tuyo, como persona natural. Y uno de los detalles es negativo, por así decirlo, es que tú respondes con tu patrimonio ante cualquier eventualidad. Si hay alguna deuda, algún juicio, alguna cobranza coactiva de SONAT o de cualquier otra entidad, tú vas a responder contra todo lo que esté tu nombre. Vehículos, propiedades, absolutamente todo. Te pueden embarrar tus cuentas personales también. Ese es el único detalle de hacerlo como persona natural. tu perfil es bajo en el sistema. Cuando tú vayas a pedir un préstamo, un crédito hipotecario, un crédito vehicular, un préstamo personal, te vas a ver como una empresa pequeña. Recuerda que el tope máximo al año que estás declarando es 96.000 soles. Eres un micro, micro empresario. Los costos de implementación son muy, pero muy bajos. Incluso en el día en algunos casos, cero. No hay costo de implementación. La carga tributaria, como lo han visto, es muy baja. Solamente es 20 soles al mes y no necesitas pagar ningún contador. Cero costo de constitución porque aquí no es que estás asociando con nadie. No existe el costo de constitución porque no hay una sociedad. Gracias por ver el video.